La otra noticia es la publicación de un estudio realizado por expertos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston que vincula factores ocupacionales con la epidemia de insuficiencia renal crónica que afecta a varios países de Centroamérica y que en el occidente de Nicaragua ha matado a más de 3.000 personas, la mayoría hombres, ex trabajadores de los ingenios azucareros. El estudio preparado por un equipo de científicos coordinado por el doctor Daniel Brooks del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Boston ayudó que las funciones del riñón decrecen durante las labores de cosecha de la caña de azúcar cuando los trabajadores realizan largas jornadas bajo altas temperaturas. Estos hallazgos sugieren que uno o más factores de riesgo subyacente se relacionan con la exposición ocupacional. Establece la investigación publicada a inicios de febrero en la Revista Internacional de Salud Ocupacional y Ambiental. La revelación de este estudio está siendo analizada por el sector empresarial del azúcar que se mantiene a la espera de nuevas investigaciones científicas, según indicó a este programa un vocero de la Nicaragua en Sugar States, el Ingenio San Antonio. Mientras tanto, dirigentes sindicales y representantes ante la Asamblea Nacional han reaccionado con cautela y preocupación sobre las posibles implicaciones de estos hallazgos y demandan más información tanto a los investigadores científicos como al propio gobierno. Sin embargo, inexplicablemente, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo siguen guardando silencio sobre la epidemia de insuficiencia renal crónica que representa un grave problema de salud pública y una tragedia para los ex trabajadores de la caña de azúcar en Occidente. Veamos lo que dice el presidente de la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional, el diputado del Pli, Alberto Lacayo. Era un problema de salud pública y que como tal debería el gobierno tomar cartas en el asunto. Desafortunadamente, no ha habido eco ni en el Ministerio de Salud, que es el que debería estar al frente de esto, mitigando un poco, porque sí hay enfermos y hay una cantidad de enfermos fuera de lo normal y de lo común para una comunidad. Es una llamada de atención importante y deberían de tomarse cartas en el asunto. Queremos ser facilitadores y aliviar problemas que son del Estado de la República de Nicaragua y que él es el que tiene que tomar las cartas en el asunto. Pero desafortunadamente hay una sordera y un secretismo en los ministerios que hasta el día de hoy la ministra del Trabajo no ha querido atender a ninguna cita a la Asamblea Nacional. Cuando se quiere invitar a algún otro ministro hay un bloqueo de parte de la bancada mayoritaria para hacer llegar a estos ministros que rindan un informe. Si nosotros no llegamos ahí para cuestionarlos y condenarlos, queremos oír y saber qué se está haciendo para paliar los últimos años y los últimos días de la vida de estos seres humanos que son nicaragüenses. Y ahora veamos la reacción del secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González. Me parece importante verificar en detalle qué quiere decir este estudio de la Universidad de Boston en relación a que hay vínculos con la actividad laboral, qué tipo de situaciones son las que se están presentando. Porque recordar entonces que si eso es así, nosotros nos veríamos obligados también a que esta base de información sea considerada por las autoridades competentes del país. Eso tiene que ver con el MINSA, tiene que ver con el Seguro Social, tiene que ver con el Ministerio del Trabajo en relación a cómo determinamos o cómo calificamos entonces el problema de la insuficiencia renal crónica. Si va a ser entonces considerada como una enfermedad profesional, lo cual significa entonces también que eso tiene repercusiones a niveles de las leyes del país y a niveles también de las obligaciones del Instituto de Seguridad Social para efectos de lo que es la cobertura y el beneficio también a la gente afectada. Entonces, creo que tiene un impacto y una incidencia trascendental. Eso es lo que dice el dirigente sindical Roberto González. Y más allá de que se necesitan nuevos estudios sobre las causas que inciden en la insuficiencia renal crónica para entender las implicaciones de estos hallazgos, es imperativo que el gobierno a través del Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo asuma con responsabilidad la gravedad de esta epidemia y de una vez por todas defina una política de Estado para prevenirla y atenderla. ¡Gracias!